Buenos días y bienvenidos al daily vlog de una mamá de tres nenes con una dulcería casera. Hoy es miércoles y solamente trabajo mediodía, acabo de dejar a mi bebé con su papá, así que vamos a empezar. Hoy tengo que hacer la segunda parte de un video de inmigración que subí a las redes sociales. Tengo que hacer mazapán, una tanda de paletas de piña, responder correos y un par de cositas más. En la mañana hice ejercicio. Voy a hacer rollitos de fresa con chamoy, pero con estas fresas blancas. Terminé de empacar unos paquetes, cuidé a mi bebé, me alisté y listo. Redecilla de pelo porque hoy no traigo una diadema. Yo uso este jabón natural que es a base de aceite de coco. Aquí están los ingredientes y me encanta, lo encuentro en Trader Joe's. Las dejo remojando unos cinco minutos y las enjuago y listo. Les voy a quitar el rabito y después las voy a mezclar con un poquito más de azúcar, deshidratarlas con chamoy y a ver cómo salen. Acabo de terminar el video y aquí están los rollitos de esa fresa blanca con chamoy y ahora los voy a deshidratar. Voy a comer algo porque me acabo de acordar que tengo que ir a terapia virtual y después de eso voy a hacer los mazapanes. Anoche me hice unas fajitas para cenar y aquí tengo la sobra. Es lo que voy a almorzar. Aprovecho para mí. Voy a terminar esta tanda de paletas de piña. Me toma más o menos media hora hacer las paletas. Toma entre 30 minutos y una hora esperar a que endurezcan. Y me voy a poner a hacer mazapanes mientras espero. Les voy a mostrar cómo hago el mazapan. Aquí tengo un bol lleno de la mezcla para mazapan, que es cacahuates, azúcar glas, un poquito de sal. Le agrego la vainilla. De vez en cuando lo abro y mezclo el polvo muy bien para que no se haga como una pasta en la parte de abajo. Voy a usar este molde para hacer los mazapanes y cada mazapan pesa más o menos 1.5 onzas. Quedan así con un diseño muy bonito arriba, pero como lo cubro con aluminio, de momento el diseño no importa porque se va a deshacer. Acabo de hacer 25 mazapanes y ahora voy a envolver paletas. Son las 4.7 y acabo de terminar de envolver todas las paletas de piña que hice. Ahora tengo que parar y editar el video que voy a subir en las redes esta noche. Gracias por acompañarme a un miércoles en mi dulcería casera. Y si quieren ver más videos como estos de una mamá de tres niños con un negocio propio, síganme. Adiós.